y puro grupo firme y mi compadre Jackie muchas gracias compadre de corazón por su amistad, por su cariño y esta canción dedicada para todos y todas de corazón el amor fue el tiempo que perdí contigo, el tanto amor que te tenía invertido así perdieron todas las promesas y me llevé algunas malas sorpresas si no tenías planes de quedarte, podrías haber buscado en otra parte no me gustó tu falta de criterio, porque sabías que yo iba en serio contigo aprendí, contigo aprendí que yo merezco mucho más que no debería perder por ti mi libertad tú eres lo más bonito que no quiero repetir pedí mucho más de lo que tú me diste a mí espero perdones mi sinceridad, ya te tengo en mi lista de decepciones cómo seguir si me han dolido tus traiciones si no me sumas no me restes, te perdoné bastantes veces mis nuevos planes son sin tener que ir a mí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chiquitita vasallosa! ¡Y hasta Tijuana, compadre! ¡Y puro grupo firme! ¡La mujer con las manos arriba! ¡La mujer con las manos arriba! ¡Ya! Contigo aprendí que yo merezco mucho más que no debería perder por ti mi libertad tú eres la historia que no quiero repetir te di mucho más de lo que tú me diste a mí espero perdones mi sinceridad, ya te tengo en mi lista de decepciones cómo seguir si me han dolido tus traiciones si no me sumas no me restes, te perdoné bastantes veces mis nuevos planes son sin tener que ir ¡Eh! ¡No quiero macho, compadre! ¡Ay! ¡Infruten la fiesta, hombre! ¡A la razón! ¡Salud para todos, para todos los colegas músicos! ¡Salud para todos!